El futuro de la joya, un importante club vuelve a la carga por Paulo Dybala. Según informó el portal italiano Tutosport, Guzsepe Marotta, el director deportivo del Nerazzurri, tiene el deseo de incorporar al volante campeón del mundo con la selección argentina para que se incorpore al equipo en el que juegan sus compatriotas Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Y se sume como otra variante de ataque ante las constantes lesiones de Romelu Lukaku y la avanzada edad de Edin Seco. En lo que va de la temporada en el elenco Giorgio Rossi, Dybala acumula nueve goles y siete asistencias en la Serie A, además de otros tres tantos en la Europa League y uno en la Copa de Italia. Su rendimiento es lo que termina de convencer al conjunto de Milan, que lo había ido a buscar antes su salida de la Vecchia Signora, pero Simone Inzaghi priorizó darle lugar a los atacantes que tenía en el plantel. A pesar de que hace algunas semanas Oriana Sabatini deslizó sus ganas de casarse con Paulo Yabala tras sacarse el ramo en el casamiento de una amiga suya. Lo cierto es que al no mostrarse junto a su pareja, los rumores de crisis no tardaron en circular. Y a esto ahora se sumó la ausencia de la actriz anoche en la cancha de Riverdón de la selección argentina. De la que su pareja forma parte, festejó a lo grande la Copa del Mundo con un amistoso frente a Panamá. Lo cierto es que al término del encuentro pudo verse ingresar al campo de juego a las mujeres de todos los futbolistas. Como por ejemplo Antonella Rotcuso o Tini Stoesel, para celebrar en familia. En tanto, Paulo Yabala anduvo deambulando solo por la cancha sencillamente porque Oriana no estuvo. Pero para no alimentar nuevas versiones de crisis, fue la propia Sabatini quien de alguna manera salió a aclarar la situación. Qué ganas de poder estar en Argentina festejando con vos y con todos como se merecen después de semejante logro y esfuerzo. Te amo infinito y te acompaño hoy desde el avión, escribió en una Instagram Story junto a una foto juntos en el campo de juego el día que la selección se consagró campeona del mundo en Catar. Lo cierto es que Oriana Sabatini tenía su agenda laboral comprometida desde hacía meses. Por lo que se le hizo imposible venir a Argentina para poder festejar junto a su novio. Sus compañeros de equipo y todos los fanáticos que tanto esperaban este momento. Los que no se perdieron por nada del mundo el festejo fueron sus suegros, Katarín Fulopio y Oba Sabatini. Hace poco estaba yéndome a dormir con Oriana y nos pusimos a hablar un poco. No había llorado. Fue la primera noche que lloré pensando en el mundial y en mi viejo que no había estado conmigo alzando la copa y se me vinieron muchos recuerdos. Si alguien se merecía eso era él, por todo el esfuerzo que hizo de chico y llevarme a cada entrenamiento. Le agradezco todo lo que me dio y debe estar muy feliz, se emocionó al homenajear a su padre fallecido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.